Enseñales a tus hijos a manejar el dinero a través de juegos, desafíos y dinámicas según su edad. De 3 a 4 años. Los deseos de aprender y los impulsos de curiosear de los niños juegan a tu favor para comenzar a enseñarles conceptos básicos sobre finanzas. Aprovechalo. Cuando salgas con tus hijos, trata en la medida de lo posible pagar con dinero en efectivo, para que ellos sean testigos del intercambio dinero-bienes. Los niños pequeños no entienden lo de las tarjetas. Si bien los niños pequeños no comprenderán el valor del dinero, pueden comenzar a aprender los nombres de las monedas. Una forma de hacerlo es jugar al juego de identificación de monedas. Junto con tu hijo, puedes trazar el exterior de varias monedas y colorear las formas. Luego, invita a tu hijo a hacer coincidir la moneda con la imagen, mientras mencionan el nombre de cada una. Con las monedas y los billetes de distinta denominación, puedes comenzar a trabajar en matemática básica. Por ejemplo, 5 billetes de 1 dólar son igual a 5 dólares. Aunque es totalmente normal que en esta edad el niño elija un billete por su tamaño, no por su valor. Deja de pagarle los pequeños artículos en el supermercado. Por ejemplo, su yogur favorito. Para que mire por su propia cuenta que necesita dar algo, una moneda, billete, para recibir algo a cambio. En este caso, un yogur. Otras actividades que puedes realizar Puedes juntar con tus hijos varias monedas, envolverlas y llevarlas al banco para depositarlas o intercambiarlas por billetes. Seguro tendrán preguntas sobre por qué intercambian 10 monedas por tan solo un billete. Así podrán aprender el valor del dinero. Mientras juegan con los billetes, monedas, menciona que el dinero se obtiene como fruto del trabajo y se usa para comprar cosas como helados, juguetes o zapatos. Crea una alcancía donde ellos puedan guardar monedas a modo de juego, pero que sea una alcancía transparente. Para los niños pequeños, lo que va fuera de su vista desaparece, por lo que es importante que se pueda ver cómo la cantidad de dinero crece dentro de la alcancía. Pueden comenzar a jugar a intercambiar monedas por juguetes en una tienda de mentiras. Aunque es solo un juego, al intercambiar dinero por bienes, los niños comienzan a comprender los conceptos básicos del comercio. De 5 a 7 años Para estas edades, todavía será difícil para los niños comprender conceptos como, por ejemplo, por qué una persona gana más que otra, o qué es un préstamo, pero hay muchos otros que sí puedes enseñarles. Con tu ejemplo o con el ejemplo de alguien más, continúa reforzando que el dinero se obtiene del trabajo y se usa para pagar cosas. A los pequeños les gusta jugar al restaurante imaginario en casa. Les puedes enseñar con ello varias habilidades, como poner la mesa, aprender buenos modales y pagar la factura. Seguro tendrás que recordarles después de la comida de mentira que tienen que pagar la cuenta. Pero una vez que entienden el concepto, se emocionan mucho por saber pagar con dinero o hacer el intercambio. Pueden hacer ejercicio de intercambio de monedas por juguetes o por dulces, tanto en la calle como en el hogar, con la ayuda de una tienda de mentiras. Cuando sea posible, anima a los niños para ayudarte a pagar con billetes y monedas las pequeñas cosas en el supermercado, para reforzar el concepto del dinero. Puedes jugar juegos como Junior Monopoly, para incentivar las matemáticas básicas del ahorro y el gasto. Actividades para reforzar y avanzar A partir de los 7 años, puedes comenzar a darles a tus hijos una mesada, que es cierta cantidad de dinero. Si lo haces, básicamente tienes dos opciones. Dar una cantidad específica sin pedir nada a cambio, o implementar la mesada con base en los deberes que los niños hacen en casa. Tú eres quien decide. La mesada es mejor dárselas de forma semanal, porque los niños son impacientes, y para ellos un mes les parece demasiado largo, más que a un adulto. Puedes comenzar con un monto pequeño, que puedes aumentar con el paso del tiempo. Asegúrate de que el niño reciba la mesada siempre el mismo día. Si eres olvidadizo, establece un recordatorio. Con nuestro ejemplo, les enseñamos a ser responsables en el aspecto del dinero. Junto con la mesada, puedes regalarle a tu hijo un tarro o una alcancilla, donde puede guardar parte de su dinero, para incentivar el ahorro a corto plazo. Cuando guarda la cantidad suficiente para comprar algo que le guste, puede hacerlo bajo tu supervisión. Comprando en la tienda, aprenderá cómo funciona el intercambio real. De 8 a 10 años A esta edad, sería perfecto si los niños conocen lo básico sobre los intercambios monetarios. Esto es, trabajo por dinero, ahorro con objetivos específicos y compra de bienes. Puedes animar a tus hijos a obtener trabajos de vacaciones en tu casa, con el objetivo de aumentar el dinero de su mesada. Si decides pagar a los niños por trabajos, define con anterioridad cuáles sí serán de pago y cuáles no. Por ejemplo, hacer su cama o limpiar su habitación son deberes de un niño. Lavar el carro de papá no lo es, por lo que es un buen ejemplo de trabajo adicional que puede ser pagado. Otros ejemplos son, limpiar la habitación de los padres, trabajos simples en el patio. En la vida adulta no nos pagan por todo, es bueno que los niños lo entiendan. Ayuda a tus hijos a enfocarse en metas de ahorro a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la compra de una bicicleta o un nuevo par de patines. Considera la idea de abrir una cuenta de ahorros custodiada para tus chicos. Con esto aprenderán el valor tanto del ahorro como la función de los bancos. Actividades para avanzar Puedes animar a tus chicos a empezar a coleccionar monedas como pasatiempo. Si bien le puedes permitir a tus hijos ciertas libertades financieras relacionadas con su mesada, también debes orientarlos en el valor del dinero, el trabajo y la importancia de tomar decisiones de compras inteligentes. La mesada y la edad también permiten aprender las primeras nociones del presupuesto, sobre todo si ya se encuentra realizando un ahorro con propósito. A través de un presupuesto guiado podrás saber en qué gastar y en qué no, para lograr sus metas. El presupuesto no debería ser complicado. El niño debe empezar a anotar en el lado izquierdo de una hoja la fecha y la cantidad que ha recibido y en el lado derecho anotar la fecha y la cantidad que ha gastado. De 11 a 13 años Llegando a los primeros años de la adolescencia, es más que esencial reforzar las enseñanzas financieras en nuestros jóvenes. Estando de compras, enseña a tus hijos la comparación de precios. Pueden leer juntos las etiquetas de diferentes precios, mirar el tamaño, después el precio y comparar el monto por peso. Para enseñar a tus hijos la diferencia en calidad, una semana compren, por ejemplo, un producto de una marca reconocida y la próxima semana el mismo producto, pero de marca genérica. Luego, analizan las diferencias y decidan juntos si vale la pena pagar el costo adicional por la marca reconocida. Siga reforzando las ideas de ahorrar para metas más permanentes usando la alcancía o una cuenta de ahorro, ya sea en una institución o en el banco de los padres. Actividades para avanzar Puedes permitir a tus pequeños jóvenes adquirir un trabajo de verano cerca de su hogar solicitando la ayuda de tus vecinos o demás familiares para incentivar el principio del trabajo y el ganar dinero. Trabajos simples como recolectar frutas, lavar el carro de un vecino, regar las plantas, cuidar mascotas o sacar la basura son consideradas buenas para esta edad. Puedes ir enseñando a tu hijo el valor de ayudar a los menos favorecidos, compartiendo parte de sus ingresos. Si todavía no la tienen, puedes animar a tus niños a tener una alcancía de caridad. Aunque sea su dinero, hazle saber a tu hijo que si gasta en una cosa, no tendrá dinero para otra. Si gasta en unos zapatos de moda, no le alcanzará para ir al cine esta semana. No cedas a todas las ocasiones. De 14 a 16 años A esta edad, los chicos deben tener una opinión sólida y formada de las dinámicas relacionadas con el dinero. ¿Qué puedes hacer? Anima a tus hijos a seguir haciendo un detallado presupuesto personal, ya sea en una aplicación de celular o en un cuaderno. Para ayudarles a tomar mejores decisiones, antes de cada compra grande, pueden discutir si dicho gasto es una necesidad o un capricho. Tener clara la diferencia entre estos dos conceptos les ayudará a ser más responsables y a evitar futuros errores financieros. La lección invaluable para los jóvenes es saber invertir. Por suerte, aprender de bolsa de valores o invertir en oro, etc., no necesita ser costoso. Pueden intentar invertir en empresas reconocidas con las que tus hijos están familiarizados, como Apple, Disney o Coca-Cola. Imaginemos que cada miembro de la familia elige una empresa. Luego, miran juntos por internet cómo fluctúan los precios en las acciones que han elegido y discuten las posibles razones. Actividades para avanzar Habla con tus hijos de decisiones importantes relacionadas con el dinero, como ir a la universidad, la compra de un auto o prepararse para la vida laboral. Pueden discutir las diferentes formas de ganar dinero. ¿Cuáles formas de ganar dinero saben? ¿Qué tipos de trabajos desaparecerán en los próximos 10 años? ¿Cuáles tienen potencial de crecer? Discutiendo estos temas, nosotros también podemos aprender mucho. Con una niñez y adolescencia bien educada financieramente, tendremos más adultos responsables y menos personas ahogadas en deudas. Educa a tus hijos cuando aún hay tiempo. Si quieres saber cómo enseñar finanzas a tus hijos, en la app Aprendiz Financiero encontrarás la información que necesitas según su edad. Descarga la app a tu celular. El enlace te lo dejo en la descripción de este video. Gracias. 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 Gracias.